Fuera de los remake y los live action existe otra tradición de continuar las franquicias y esta es sacar secuelas innecesarias. Hola que tal mundo fano, yo soy Lalo y sean bienvenidos a un nuevo video. He de anunciarles que ya salió mi villano favorito 4 en digital y HD, lo que significa que toca hacerle video. La verdad esta película me tarde bastante en verla, pero me entretuvo, me gustó y aparte funcionó. No solamente para mi, creo que ha recaudado bastante, bastante esta película, lo cual implica que es un éxito. Independientemente de que me guste o no, esta película es un éxito, así que toca hablar de ella, destacando las cosas importantes y buenas que me gustaron, así como las negativas y la obviedad. Las cuartas entregas son necesarias o ya salen sobrando dentro de una franquicia. Esto y mucho más analizaremos en el video del día de hoy. No sin antes invitarte a suscribirte que tu apoyo es muy importante. También revisa otros videos, hay tops animes, listas de películas y otros análisis como el de Intensamente 2, que están en el canal y que seguro te gustarán. Pero bueno, ya sin más por añadir, adentrémonos en el análisis de lo mejor y lo peor de mi villano favorito 4. La historia seguirá la familia de Gru, donde ahora las tres adoptadas forman parte de una familia muy linda junto a Lucy y, sorpresa, Gru tiene un nuevo bebé, lo que hace que sea muy interesante ver su etapa como padre. En fin, después de eso tienen que esconderse porque al parecer un villano medio cucaracho se escapó de prisión y ahora pues busca perseguir a Gru, así que la asociación de superhéroes o villanos, ya no me queda claro, intenta protegerlos en una casa de seguridad, cambiando su identidad y dándoles un nuevo comienzo. Algo que es muy extraño porque como que es súper innecesario. ¿No se supone que Gru es el top de los tops? Bueno, en fin, toca esconderse, pero sin embargo tocará también regresar a las misiones medio escondidas porque una le gusta, otra porque su vecina infantil, bueno tal cual una niña vecina, lo obliga a regresar y bueno pues porque tiene que cuidar a su familia, lo cual desencadará un poco de lore. Muy interesante, pero no suficiente para sostener esta película. Pero ¿saben qué? Ya mejor entremos a las cosas negativas y es primeramente que la historia que se nos relata es demasiado popular, como si de una serie se tratara. Ya saben, esos capítulos autoconclusivos en las series como Los Pingüinos de Madagascar o Ben 10, donde llega un villano nuevo y es muy fácil derrotarlo, o al menos, no sé, la película no se encarga de volverlo complejo. Sé que es una película para niños, pero entiendo que si es una cuarta entrega deberían tener un poco más de, pues ya saben, contenido para sostener al público. No lo sé, me parece que esta película fue algo innecesaria, aunque ya hablaremos más de eso más adelante. Sí, lo que creo es que esta podría ser mejor una adaptación en serie y funcionaría igualmente para vender, sobre todo, a los más pequeños. Otra cosa que me desagradó bastante fue la tropicalización que sufrió el doblaje. Y es algo que me sorprende muchísimo, porque el director de doblaje fue Ricardo Tejedo, que por si no sabían es la voz de Jack Sparrow, esposo de Cristina Hernández y quien también fue director de Intensamente 2, que de hecho nos regaló un doblaje exquisito en esa película. Pero aquí creo que se permitieron demasiadas libertades. Hay como que muchos chistes muy tropicalizados, tipo costeños, norteños, nombres que se utilizan mucho en México, que entiendo que los más pequeños puedan hacerle reír un poco, y hasta los más grandes. Sé que el público es amplio, pero creo que no tenemos que desvirtuar un poco la intención de la película original. Siento que exageraron y algunos chistes ya me parecieron un poquito incómodos. Sé que el burro de Shrek funcionó, también sé que James M.M.S. funcionó, pero aquí la verdad es que se pasaron. Últimamente los estudios de doblaje, como que se permiten mucho y eso a veces no sale tan bien. Como mencioné anteriormente, me parece que hubiera funcionado mejor como una miniserie o serie larga animada, como pueden ser la de Kung Fu Panda o la de Pingüinos de Madagascar, que al final del día funcionan. Aquí creo que más bien nos intentaron contar una historia intrascendente, con villanos aún más intrascendentes. Literalmente refleja a las cucarachas, lo cual me parece súper asqueroso e incómodo. Y obviamente pues buscan exprimir personajes ya mega referenciados. Creo que el hecho de que nos intenten mostrar un poco de superhéroes con los Minions ya es exagerado. Sé que la franquicia funciona y sé que recaudó muchísimo dinero, pero no sé, hay que saber aceptar que a veces las franquicias hay que darle un refresh, como lo hicieron los Minions 2. En fin, ya sabremos más adelante si llegará una quinta entrega. Pero hey, ya toca hablar de lo positivo de esta película, porque sí tiene cosas positivas. Primero que nada, el ritmo y la comedia. La verdad, la película es muy cómica. Fuera de la tropicalización hay muchos muy, muy, muy buenos chistes. Lucy es un gran personaje, Gru es un gran personaje, Agnes y las demás chicas son gran personajes, y hasta el nuevo niño es un gran personaje. Y obviamente la vecinita, que de hecho no recuerdo su nombre, me pareció muy entretenida. El ritmo es muy bueno, la película aparte dura muy poco, entonces pues te dan lo que buscas, un poco de comedia, algo de trama de supervillanos y superhéroes, y pues cosas un poco muy reflexivas, pero ya hablaremos de eso más adelante. En general, es una película que la verdad no aburre, pero bueno, ya saben, ya mencioné antes, tiene sus bemoles. Otra cosa que me pareció muy acertada, es que la trama es sumamente sencilla, lo que la hace súper fácil de seguir. Verán, fuera de que yo soy un adulto que le gusta la animación y que gusta entretenerse de cualquier película animada, también hay que ser realista. La película está destinada a menores de edad, más específicamente niños, y creo que funciona. Tanto se ríen como le entienden perfectamente a la película, porque no se toman la molestia de escarbar demasiado. De repente sale un perro todo raro, y le dedican 5 o 6 minutos de película a hacer chistes de eso. Sale la vecina graciosa y le dedican bastante tiempo en pantalla. Gru es gracioso por sí solo, y los chistes son prolongados y en cámara lenta, que a mí no me encantan, pero entiendo que a los más pequeños les guste mucho. Es una película sencilla y funcional. Y por último, en cuanto a las cosas positivas, hay que mencionar el lore, como que intentan dar un poco de trasfondo a la vida o el pasado de Gru, con esto de la escuela donde se preparó para ser villano, la directora y un poco más de eso, donde ahora la nueva villana, la vecina, tendrá que inscribirse y todo eso. Un poco raro porque no lo habían mencionado antes, aparte tampoco salió Drew, el hermano de Gru, pero en fin, me gusta que traten de dar un poquito más de trasfondo. Aparte, pues es Illumination, lo que implica que, que obviamente la película está muy bien hecha. La animación es buena, el dibujo es excelente, la música me gusta mucho, la tropicalización y el doblaje, ok, flaqueó un poco, pero en general, la película, en cuanto a calidad artística, es bastante, bastante buena. Y en conclusión, ¿tú qué opinas? La verdad es que no hay mucho más que hablar de esta película, es funcional, me gustó, es divertida, creo que a los niños les va a gustar y les está gustando mucho, tan es así que es una de las más taquilleras del año. Sin embargo, no es el David, ni está cerca de serlo, como cuarta entrega es bastante innecesaria y sale sobrando. Por ejemplo, Shre 4 y otras más, me gustaron más Toy Story 4, pero aquí, la verdad, no la volvería a ver. Igual, de cualquier manera, yo le voy a dar 3 estrellas, porque no es nada muy impresionante, pero tampoco es horrible. Así que, tal vez la volvería a ver, pero no la voy a buscar volver a ver. En fin, cuéntame en la caja de comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Te gustó? ¿Crees que es horrible? Seguramente compartes que era innecesaria, comparte lo que tú quieras y también comenta de qué otra película te gustaría que hablara. Igualmente, te invito a revisar más videos en el canal, porque seguro habrá mucho contenido de tu agrado. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.